Esto es Ucrania, donde intentan recuperar la paz. Después de tres meses de protestas, el Congreso destituyó al presidente Víctor Yanukovych y ahora el exmandatario está siendo buscado por la justicia que ordenó su detención por el asesinato en masa de manifestantes. Y apenas se concretó su dimisión, miles de personas pudieron entrar a la lujosa mansión que Yanukovych tenía en las afueras de Kiev. Allí pudieron ver la ostentación del ex presidente con suelos de mármol, armaduras, esculturas y grifería de oro. Afuera tenía un campo de golf y hasta un zoológico privado.